hola amigas y amigos sean todos bienvenidos muchísimas gracias por estar una vez más aquí en nuestro canal carmen ochea primero que nada pues quiero pedirles una disculpa porque de verdad que ya llevo unos días que no les he subido vídeo verdad ahora les quiero contar en la página de recetas yo les puse como un post donde les pedí a las personas que están que le dan like a mí a mi página y a las que siguen les pregunté que qué recetas querían que yo les hiciera y entre tantas con más de 150 comentarios una de ellas me dijeron carmen las comidas que tú comías cuando eras niña entonces entre ellas pues caldo de res pepena de las que yo recuerdo papas guisadas en caldito secas con chile guajillo rojo y algo que no podía faltar mínimo una vez por semana este eran las enfrijoladas yo ya tengo uno aquí en el canal unas enfrijoladas pero más a mi estilo que le dio un toque de longaniza entonces están como que tienen un toque ahí de carne como quien dice verdad pero estas así sencillitas nada más frijoles nada más que eso bueno ya les voy a enseñar ahorita los ingredientes ok así que mis amores muchísimas gracias perdón que no les había hecho el vídeo en vivo el viernes se lo debía por eso hoy me puse las pilas y dije voy a grabarles a hoy en vivo y ya mañana comienzo grabándoles este vídeos para grabar y subir editados para los que no les gustan muy grandes los vídeos muy largos los vídeos verdad así que voy a estar utilizando aquí como pueden ver lo primerito son tortillas me gustan estas tortillas que son hechas aquí en la ciudad pues hay una tienda que se llama ranch market y ahí me gusta porque ahí hacen las tortillas al día y esas son las que vamos a estar utilizando ok pero ustedes pueden utilizar las que ustedes les gusten chiles chiles no pueden faltar porque ahorita van a ver cómo los vamos a guisar y de verdad que los voy a entojar queso fresco ese no puede faltar también queso fresco yo estoy utilizando el mexicano queso fresco rebanaditas de jitomate cebollas en medias lunas también tengo cebolla picada aquí aguacate lechuga y crema ok y ya los frijoles los tengo recién cociditos ahí que voy a invitar a ángelo saluda ángelo que es el que me está grabando no te hagas así está atrás y saluda y le hace nada más así saben que no lo ven ni lo escuchan así saluda yo saluda yo los hice yo los hice ya tenemos aquí el aceite de hecho le voy a pagar un poquito porque nada más lo que hice aquí y nada más lo que hice le puse un poquito de aceite así miren este es el aceite que estoy utilizando ya saben que ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, aceite de aguacate, acá tengo otra cazuela con un poquito de aceite también y aquí es donde voy a calentar las tortillas en aceite, los frijoles los cocí con media cebolla, tres ajos enteros sin pelarlos y picarlos, picados con un tenedor y sal y una cucharita de aceite ya casi para, como cuando van a medio cocer lo que yo hago es, grábame un poquito la cara mijo, lo que yo hago cuando cuesto los frijoles es que lo normal que escogen que no tenga piedritas, los ponen a enjuagar, si los pueden remojar por una hora, hora y media, dos horas es mucho mejor, porque aparte de que se crece rápido el frijol hidratado, dura menos cociéndose, se cuece más rápido ahora, al ponerlos a cocer, agua, cebolla y ajo, los cuesto como más o menos los pongo a hervir que suelte su hervor bien, que suelte su hervor fuerte y luego de allí los tapo y bajo su temperatura al más bajito, del uno al diez en el dos, ok, de allí los tapo y los dejo cocer por una hora, exactamente pero como a la media hora, le agrego la sal y le agrego una cucharadita de aceite y esto es para cuando los frijoles se están ya a punto de cocer, no se revienten y queden enteritos bonitos, aunque ya al machucarlos pues van a quedar los frijoles, o sea, bien machucados y partidos, pero no más que por si se sirven de la olla se vean bonitos, verdad, bueno, ahora vamos a acomodar el celular aquí en el otro tripié para que esté fijo en mientras, les cuento que, lo primerito, pásame un tenedor por favor aquí aquí, lo que yo voy a hacer ahorita, voy a freír unos chilitos, pueden ser jalapeños o pueden ser serranos, ok le picamos nada más un poquito aquí para que no nos vaya a brincar mucho el aceite ahí está y vamos a freírlos, ok, vamos a guisarlos un poquito ahí ahora sí le voy a prender, se acuerdan que le había apagado porque estaba muy subido ahí, nada más quería que estuviera avanzado el aceite caliente a ver, Angelo, leenos, leenos, Dani lo lee cuando Dani graba dice, Patricia Ramírez, me da gusto verte, ¿cómo siguen? dice bien, bien amiga, aquí, aquí echándole ganas Silvia Ortiz, hola, saludos, Cecilia Medina, se ve muy guapa señora, ¿qué se hizo? ¿le asentó el divorcio? no, este, yo creo que me sentó un, me corté el pelo ayer, no sé si lo notaron me corté el, el, el pelo y este, y ahí vamos, ahí vamos el nudo dice de Salamanca a Guanajuato ay, a poco, nos está mirando el Salamanca a Guanajuato muchas gracias voy a ponerle un poquito de sal que se están brincando ayuda un poquito ahí, sigue leyendo, también mientras vamos a traer los chiles y vos, ingreso, saludos, familia bonita dice gracias gracias saludos dice Luis Martínez, si notamos tu gordo de cabello, se te ve muy bien, dice gracias mis amores se te ve muy guapa y su esposo también, dice guapo, yo sé que no te han visto mi amor no, 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 no Angelo siempre lee a su conveniencia a ver, déjame leer uno que yo, que dice latino social, aquí anda mi, mi colega, aquí anda mi colega saludos saludos colega y yo estoy segura que las voy a antojar muchísimo así, entonces, estos chilitos, miren, los cerrados ya estuvieron estos están muy rápido, eh, amigas estos, estos se doran rapidito los jalapeños, los jalapeños si tardan un poquito más así que le vamos a dar la vuelta y ahora sí, ya una vez que los tenemos ya semestritos, los jalapeños, vamos a sacarlos, si se está viendo ahí mi amor si, ahí está ok, bueno, voy a dejarlos un poquito más estos grandes, ok, nada más estos ahora, me voy a traer la cebolla voy a poner la cebolla, ok vamos a freír la cebolla Diana Díaz, te invito a mencionar, dice Diana claro que sí, mi chula, ojalá vivieras aquí cerquita Rocío Díaz de Mazatlán, México, de saludos, eh saludos, mi chula, gracias a todas a todas, también a las personas que nos miran después muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón Male Vargas, soy de Cuernaval, como ya los saludas, la por favor dice claro que sí, María Vargas Male Vargas Male Vargas, muchísimas gracias no sé si lo pronuncié bien bueno, miren, ya los tenemos bien fritos, los chilitos y también serranos los, ya sabemos, verdad, los jalapeños no son tan picosos los serranos sí son un poquito más picosos así que ya ahí, dependiendo cómo se quieran ustedes enchilar qué tanto se quieran dar su enchiladita así es los vamos a reservar aquí a un lado porque cuando ya los estemos hirviendo los vamos a poner ahí Marlene Cuenca que haces don Ángelo, hasta un tequila me voy a echar porque me leyó, dice ándale, uy, ahora van a ser dos, mi amor ¿verdad? sí, bueno, como pueden ver, ya la cebollita ya está semi guisada ahora le vamos a poner los frijoles ok ahí están sencillito yo cuando no frío chile me gusta también ponerle unos chilitos verdes picados ahí y ahí se los dejo pero ahora los chilitos los vamos a tener a un lado para que luzca el plato ahí y también porque si van a comer niños pues ustedes saben que no los queremos tan picosos ¿verdad? como si yo doña Carmen dice alguien ah, bien mis amores muchísimas gracias alguien, bien, ha de ser alguien que que las tengo en facebook ¿verdad? bien, bien amiga, aquí seguimos echándole ganas Juvencio no, Juvenio González a mi esposa le encanta sus videos muchas gracias que bueno, que bueno, me encanta fíjense que a veces ha habido hombres que son los que tocan que ven mi canal y le dicen a la esposa mira, me deberías de hacer esta comida o a veces son los esposos que sorprenden a las esposas cocinándoles eso, eso es bueno ¿verdad, mi hijo? si, como no, si angelo, ¿con qué me sorprendiste ahora? diles hoy, ah, un bolito con jamón frijolitos de la ollita con todo así es así es así es y le dijiste que ya cumpliste 24 años de casada ah, no cumpliste años de casada ya ya, cumplí 24 amigas años de casada ella y tú mi amor no oh no, pues yo también ahí está entonces vamos es súper importante boda boda ¿verdad? para el 25 para el otro año este vamos a dejarlo freír ahí que hierva es súper súper importante dejarlos que hiervan los frijoles antes de machucarlos ok en mientras a ver mi amor levántame la si, si se graba acá de este lado si, si tengo dos déjame agua si pero aquí vamos a hacer esto mira vamos a enfocar un poquito aquí y vamos a acercar la pantalla ok así era para que se vea lo que estamos haciendo allá en lo que los frijoles a ver dice Mariana dice que susto yo apenas 6 años y quiero correr no, no Mariana Molina que es eso vas empezando vas empezando mi chula le faltan 20 años más todavía más eh no, no, no suele suceder ustedes creen que no quise correr no, si les platico yo lloran conmigo no sí, pero es que ahí está ahí está por eso es por la para que todo funcione tiene que estar todo el tiempo en las buenas en las malas y en las peores también ¿verdad? ay Angelo no no van a a querer estar contigo van a decir no, ese Angelo no suele suceder amigas yo creo que a todos nos pasa que a veces quiere uno correr con las situaciones y ahí es donde está lo malo wow llevan 12 años de casado en la que alguien dice 12? wow 12 años Mari Pérez que bueno uy yo llevo 12 dice no le faltan 12 más 12 12 años wow 12 le faltan 12 más eh amigo para llevarlos sí nos invitan a la boda también sí si hacen boda sí ya estuvo no va a haber luna de miel venga que alguien lleva 21 también dice sí Angelo quiere boda para el otro año de 25 años pero como no me llevó a luna de miel cuando nos casamos le digo que no que si me va a llevar de luna de miel esta vez pero no a las vegas verdad mi amor no a las vegas no ahí no no a lo mejor si vamos a las vegas pero vamos a rentar un RV un carro un morocón vamos a rentarlo para no quedarnos en hoteles ahí luego les platicamos por qué bueno como pueden ver ahora lo que estamos haciendo ahí sígueme leyendo mi amor nada más aquí vamos me llamó la atención de que ir en alguien hay se me cayó una tortilla es ok aquí alguien ah se me pasó alguien que lleva 36 años de casada wow 36 un me quedé que aguante gente te oye su esposo ese ese aguante wow aquí alguien En enero de 2020 cumplo 43 años de casada. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Es que ella es de las de nosotros que cuando hay un problema no corren. Al contrario, hay que unirse, ¿verdad? Para poder como decía alguien por ahí si tienes solución ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, peor. ¿Para qué? Doblemente. ¿Para qué te estresas? Así es. ¡Wow! Maribel Medina. Yo tengo 50. María Martínez, 45. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Sí se puede! Ahí está. ¿Ya vieron? Sí se puede. Así que sí al matrimonio. A las ganas. Yo creo que sería así a la familia, ¿verdad? Eso sería. ¿Dónde está Dani? ¿Dónde dicen? Aquí está, ahí anda, ahí anda, ahí anda echándole ganas con la muñeca cuidándola. Les quiero decir que si ustedes piensan que yo soy buena mamá Dani me dice, quítate que ahí te voy porque ahorita ver a una mamá que le dé puro pecho a la niña ¡Wow! y ella es muy buena, buena mamá le tiene mucha paciencia a Sirenita aquí ya los frijoles comenzaron a hervir y ahora mi amor, cuando queramos así como enfocarle a Ignacio nomás Marta, diles que felicidades dice Ignacio les dice a Marta que te diga Oh sí, diles que felicidades Ahí anda Martita, sí A lo mejor si ahorita no la alcanza a ver Como pueden ver, los frijoles ya soltaron bien su primer hervor Marlene Cuenca, el mío no aguantó el güey, dice Ah, ¿cómo? Ya habrá uno que aguante, amiga Ya habrá uno que aguante No te des opciones Como dice mi urca Next Ay, no Esa ni urca, ¿verdad? Agárrate de la escalera ¿Cómo decía? Agárrate de la brocha que me llevo a la escalera Ahí está Ay, no Algo que me acuerdo también que comía, solía comer Eran los, la, arroz morisqueta, se llama morisqueta Son frijoles caldudos con, eh, con arroz blanco Yo tengo una duda A ver ¿Quién son las enjitomatadas? ¿Enjitomatadas? Grande Ay, amor, no digas No, no, no Ya las he hecho ¿Enjitomatadas? ¿Enjitomatadas o en lo mismo? El nombre te lo dice ¿Enjitomatadas o en lo mismo? ¿Enjitomatadas o en qué? ¿Enjitomatadas? Enjitomatadas, no Porque estas son de frijol Ajá Ajá ¿Qué nombre de las que son? Las otras van de puro jitomate ¿A poco? Sí No confundé con eso Ajá Y aparte, siento que absorben más aceite Si le pongo mucho aceite Mis amores Así que mejor prefiero No, que es ocho galleos ¿Qué pasó? Mil seiscientos y más viendo Y solo seis likes Dice ¿Seis likes? Doscientos sesenta A mil seiscientos Ay, Dios mío Bueno, mis amores Ahora Estaba tratando de dar tiempo Ya escuché a la baby dice Ya, ¿verdad? Mi gargucito Normalmente Con un machucador de estos Machucamos bien los frijoles, ¿verdad? Pero ya saben Yo, para más práctica Y más rápido Yo me ayudo con un machucador de No machucador Se llama hand blender O sea, como licuadora de mano Se llama, más o menos Y fíjense lo rapidito Le voy a bajar Aquí Marta es falsa Sirenita, ya te escuché Sí, por allá anda Sirenita Salió con melona Le gusta mucho comer Casi cada hora Cada dos horas Pero Ustedes saben que Cuando están en los primeros días Este Va produciendo leche Conforme va Ella tomando, ¿verdad? Y yo creo que en eso está O sea, déjame leer aquí Yo hay cámaras ¿Cuál es el secreto de durar tantos años? Pues que la mujer sepa cocinar Jaja Sería una Una de ellas, ¿verdad? Sí No, pero eso no es muy importante No es tan importante Porque se enseñan Se pueden enseñar, ¿verdad? Hoy en día Hoy en día Honestamente Cualquiera puede ser un pastel Cualquiera puede ser una Birria Mucho Cuando yo me casé Apenas hace unos ayeres No había eso En YouTube Déjenme decirles Que no había esa Oportunidad Así de ponerte a hacer Ahorita ya puedes hacer Hasta un pastel de novia Un pastel de quinceñera Porque hay muchas personas Profesionales Que nos enseñan A hacer pasteles Súper, súper Profesionales Y pues Y pasteles caseros Pues ahí Su servidora también tiene Ahí está, miren Súper, súper fácil Y con esto Imagínense Pueden hacer una olla Que llegue hasta aquí Muchísimos O sea Si hiciera esta olla De los frijoles Ahí Y miren Listo Y el secreto Está Como en pausas Ok Para que no nos queden Así como Muy Este Molidos Que no parezca Como que los hicimos En la licuadora Ahí está Miren Más que Muchas felicidades Carmen y Angelo Que celebren Muchos años más Gracias Muchas gracias Aquí Aquí si queremos Le podemos poner Un poquito Más De caldito Al gusto Ahí Los frijolitos Ahí están Ahora sí Estos de calduditos Como ustedes Los quieran Que estén De caldudos Ok Esto no No Le vamos a poner Los chilitos También Que se Medio cuezan Ahí Ya están fritos Prácticamente Y cociditos Vamos a dejar Los que irvan Un minutito Más Ahí junto Con los chiles Ok Que rico frijoles Carmen Se me antojan Con tortillas De harina Sabia Mis amores Sabia 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 Por eso quise Hacer esta comida Tan sencilla A Gabi Mujela Les encanta Ah sí Uff La enyervan Con tortillas De harina Y los frijoles Ahí están Pásame un platito Redondo Grande Mi amor Por favor Sí ¿Eso sirve? Ajá Sí Aquí Y Bueno Ahora Vamos a retirar De la pantalla Para que se vea el plato Cómo los voy a Hacer Ah sí No Así Ahí está Listo Ahí está Ahora sí Mis amores Miren Prácticamente Ahí los voy a En lo que termino Ahí los voy a dejar Que estén Hirviendo Los chilitos Y sin muchas felicidades Hay mucha gente En el envío Y sí Tienes mil setecientas Guau Mil setecientas personas Mirándome Gracias mis amores Miren Vieron Qué rápido 409 likes Guau Más likes Por favor Más likes Y Y Y me acuerdo De las calabacitas Que también Comía de niña Chicas Y estaban muy ricas Muy deliciosas Y les voy a traer Estas pequeñas comidas También Ahí le voy a revolver De todo Ok Pueden dejar ahí Como que La tortilla Se remoje un poquito Como un minuto Pero Yo mejor ahorita Como no Para no entretenerlas Tanto tiempo Voy a ponerle Aquí Y también le voy a poner Un poquito De cebollita picada Ya ven Que tenía cebollita picada Aquí Le voy a poner Aquí adentro Y Con la misma De estas Pinzas Penazas Me voy A hacer Las enfrijoladas Aquí Este Acá Esta Ahí Sigan Leen Las tantito Lo que estoy haciendo Las enfrijoladas También Pacheco Que rico Señora Carmen Saludos Dice Gracias Muchas gracias 2100 personas Y 475 likes Guau Muchísimas gracias A las personas Que apenas Están entrando Ya saben Que yo Todo tiene que ir Con mucho sabor Y Está el secreto En cocer Los frijoles Como les digo Los frijoles Los cozo Con media cebolla Tres ajos Picados Con un tenedor Nada más Así como Picados Para que suelten Su sabor Pero enteros Deben de estar Ok Y Este Los dejo Cocer Como por media Ahora Suelto Le pongo Que deje Su sabor Y Que irvan Que irvan Los frijoles Muy bien Y luego Le bajo A fuego Bajito De una escala Del 1 al 10 En el 1 Ok Para que se cuestan Casi A fuego Súper Súper Lento Chío Saludos Que la saludes Saludos Muchísimas gracias Por estar A todas las personas Y las que nos miran Después También Muchas gracias Ok Ah Cristina Ramírez No sale Para poner el like Dice No sale Para poner el like Ay que curioso No se preocupen Mis amores Después pueden regresar No se preocupen Este También pueden compartir Si ustedes quieren Ok Y según sale Sigue vendiendo Teguitos A las 75 venidas Quisiera Quisiera decirle Que si Pero no 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 vendo Este De hecho Ahorita Cerré la nevería Cerramos Se da mijo Si Así es Ahora si También el plato Donde voy El plato de presentación El cuadrado El cuadrado Grande Ese No El grande Si El grande Oh si El grande Si Ahí está Y pues Si lo viene Cuando se lo viene Me voy a hacer Otra de una vez Ahí es Listo Le pongo El cuadrado Blanco Le estoy poniendo Cebollita También Ese mi amor Le pueden poner También queso Fresco En medio Si ustedes quieren Pero como va a llevar En medio Ahí está Ahora se me va Ponlo aquí En medio Ahí Y ya las voy Y ya las voy a poner Aquí En este plato Así Aunque Yo me las comería En este plato Honestamente Entre más frijolitos Mucho mejor Ok Aclaro Que cerraron La temporada Ah si 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 Nada más Este Cerramos por el invierno Ok Nada más Diciembre Y enero Yo creo que nada más Con esas Opla Dígales como le dijiste A la Tomina ayer Dice Cerramos de lunes a viernes Y descansamos Sábado y domingo Dice No Dile la verdad Tú fuiste Quien dijiste Eso Ya bien Angelo No se aplaca Es de Angelo Él es el que trabaja Entonces Él es el que se Cierra de lunes a viernes Y sábado y domingo Descansa Si Ahora Si Ay Angelo No te aguantas Si Ahora si mi amor Llévate todo Así Agárralo como está Así Y A ver Yo te lo paso por acá Ahí está Se lo voy a pasar A Angelo Porque ya Acabamos Ahí te va Mi amor Pájalo si quieres Y vamos a quitar la luz Llévatela por allá Ahí está Ahí está Yo creo que te voy a dar Mis amores Denme 30 segundos Por favor Para ponerle Para que se le haga más fácil A Angelo No Ese no mi amor Ese es el celular Así Trata de no Moverlo Denme 30 segundos Segundos Por favor Si No 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 Quitando Del tripie Para que se me haga más fácil Para Angelo Y lo vamos a poner Quita el tripie grande Y ahora Y ahora lo vamos a poner Aquí Ahí Ahí está Ahí está Le molesta la luz Ay, 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 chica, estoy sudando Apóga el pelo, apóga Ay, es que Ángelo, ese Ángelo Es tan consente, tranquilo, mi amor, tranquilo Tiene consentida la nieta y pues la nieta iba a venir Así que prendió el calentón de la casa Porque quiere que la sirenita esté en lo caliente y toda, mi amor Ella es primero, así que don't worry Que también es porque traigo el pelo suelto Ahí, bueno, ya vieron, ya las tenemos listas Me voy a lavar las manos Porque ya ven que agarré el celular Maruca M, oh my gosh, she's beautiful, dice Ahí Dani les va a enseñar Porque grabamos cuando le pusimos los aretes Yo lo hice anoche, amigas Le pusimos sus aretitos Marla Vargas Sirenita, bella Grabele aquí, mi amor Aquí vamos a ponerle quesito Vamos, aquí es lo que ustedes le quieran poner Vamos a ponerle un poquito de cebolla Bueno, yo creo que al primero le ponemos el jitomate Unas tres rebanaditas de jitomate Así Esto es al gusto, lo que ustedes le quieran Que le enfoque más lejos la cámara, me está diciendo Sí, así es Así Así Se ve delicioso, dice También le vamos a poner unas dos rebanaditas de aguacate Aquí tenemos aguacate Dos mil trescientas personas y quinientos noventa y nueve likes Wow, muchísimas gracias Por favor, regresen a ver el video para que vean cuánto La lechuga se la voy a poner aquí a un ladito Pero ya saben que si ustedes van a comer en la casa y no van a hacer una presentación bonita Pues ustedes pueden nada más ponerle toda la lechuga encima, todos los toppings y luego el queso para que se vea bien bonito Pero como yo quiero que las enfrijoladas luzcan aquí ahorita, pues le estoy poniendo aquí a un ladito ¿Ok? Beatriz Fultron, déjame decir, leerlo A ver Dice Yo nunca comento, pero ahora no me saludan Salúdala, andale ¿Cómo se llama? Beatriz Beatriz, muchísimas gracias Beatriz Muchas, muchas gracias por estar aquí y a todos los que están Cecilia, Medina, en mi caso, a todos saludos a todos Sí, saludos para todas las personas Que nos están mirando, gracias de todo corazón Y le vamos a poner lo que le da mucho, pero mucho sabor a ir a Angelo El quesito fresco Ok Y no vamos a usar nada más, lo vamos a poner así Casi, casi de decoración Así Un poquito nada más Esto es al gusto, como ustedes lo quieran poner Ok A ver, yo quiero ver que digan cuántas personas Honestamente se les antojaron estos enfrijoladas Que es una rica comida Y me voy a lavar las manos para ponerle un poquito de crema Ahí Jessica Martínez, ni a mí me saludan cada día, los amo Gracias, muchísimas gracias Aquí encima del jitomate este Le voy a poner la crema Ahí la cremita Aunque también la pueden poner aquí Donde ustedes quieran O quieres, le pondré otro poquito aquí En medio Sí, en medio Sí, en medio, ¿verdad? Ahí también, miren Ahí está Y voy a traer del refrigerador la salsa En mientras enfócala Aquí me voy a ponerle Traer tantita salsa Que tengo Ahí, en mientras Leemeles, por favor Leemeles Malolus Kitchen Saludos de Las Vegas Oh, wow Saludos Ahí andábamos Platícana Sí, ya estuvimos en el Cancú Resort Ahí estábamos No me sabes Oh, sí, sí, sí Sorry, sorry, sorry A Dani no le gusta ese frijol Porque le va a hacer ¿Cómo? A ver A Dani no le den ese frijol Porque le va a hacer daño A la serenita La salsa que tenía ahí en medio La que tenía ahí Ah, se ve muy rica Saludos desde Ay, 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 ese Ángel Tenía una salsa hecha chicas Pero como ya tenía ahí Dos, tres días Dice Ángel Que no servía Y me la tiró Así que Ni modos Y esa era salsa De tomatillo Eh, no estás grabando la cara Esa era salsita Bien rica Pero honestamente Si pueden Háganse una salsa Estilo molcajete Le va perfecto Según yo Tenía esa salsa Así que le vamos a poner Un poquito de salsita Aquí, grábale Ángel 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 Ahí está A falta de Yo sé que van a decir No, Carmen ¿Cómo que salsa Valentina? Es que les juro Que yo contaba Con esa salsita No, no, no Esa es la mejor Para mí La Navidad es la mejor Y pero A ella les gusta Con Valentina Así que Mira Ángel Entonces Enfócale aquí Ahí está Y pues Así fue como Quedaron estas Riquísimas Enfrijoladas Que Ahora sí Voy a tomarle Una foto Mi amor ¿Me prestas tu celular Para tomarle una foto Para ponerla de portada? Sí Ahí está Voy a ponerle El queso Que se vea Acá Atrasito Los toppings Que se vean Atrasito ¿Qué dicen Ángel? No más Ángel No más lee Para él No Yo estoy viendo Que todos Que Valentina No Valentina Sí Yo sé Que no Valentina Yo sé Pero no ¿Cómo te hace daño La salsa? No Ángel Me tiró la salsa Ángel Me tiró la salsa Esa es la verdad La salsa que tenía ¿Tienes los janapeños? Los de amor ¿Tienes? Ah, espérate Ahorita le voy a poner Espérame, espérame Anda Se los voy a poner Antes de que Permítame Grábame para acá Si nomás O sea, son dos Gari más Aquí andan mirándonos También miren Gloria en la cocina En tu cocina ¿Verdad? Algo así Sí Ajá Y Aquí le voy a poner A un ladito A los chilitos Honestamente Se me andaba Olvidando los chilitos Serranos también Eso está mejor Ah, sí Se me andaba olvidando Los chiles serranos Ahí está Y Le voy a tomar La foto La foto Ahí Me dice Dani Siempre toma Una más retiradita Porque Se acerca ¿Verdad, Dani? Sí Ahí está Ahí Y listo Ahora sí Ya tomé La foto Y pues Si se ven aquí Los chilitos ¿Verdad, mis amores? Ahí Miren nomás Así fue como quedaron También saben buenos Con salsa valentina Pero prefiero una de molcajete ¿Ok? Eso ya con lo que Con lo que ustedes Se quieran enchilar Eso ya es lo de menos ¿Ok? Pero los chiles serranos También le van Muy bien Así que Ahora sí Miren ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Así Así que Con permiso Parezco niña Ven Hasta sirenita Quieren Los chilitos Miren Vamos a quitarle La tecatita Un poquito Un poquito Un poquito Se me está cayendo Ahí Pero como ya me acabé El bocado Vamos a agarrar Otro Porque Hoy dice Dani Así Así Dice que Quiere que me enchile Ahí está Ahora Como se me acabó El bocado Otro bocado Otro poquito Un guisadito Falta la poca Listen Me voy a lobar poquito ¿Qué falta? La poca Pican Pican los chiles Pero como que Quiere seguir comiendo Así que Mis amores Las enfrijoladas Que comía de niña Mmm Enfócamelo ahí No 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 Nada Y es algo Que todos Tenemos Casi Eso De jitomate Cebolla Frijoles Es lo que No falta Todos Tenemos Así que Ya saben Mis amores Cuando quieran Hacer una comida Rápida Fácil Sencilla Que no tengan Que descongelar Carne Que no tengan Que ir al mercado Es algo Que normalmente Todos tenemos En casa La crema El queso Cebolla Jitomate Los tapen Lo que ustedes Le quieran poner Los frijoles O Algo Que les Recomiendo Hidrátenlos Una hora O dos Horas Antes De cocerlos Si puede ser Una noche Antes Y meterlos En el refrigerador Y al siguiente Día Cocerlos Mucho Mejor Esos frijoles Les juro En media Hora Se les Cuecen O sea Hasta Miren Hasta Ese tipo Les damos Aquí En media Hora Si lo Remojan Toda una Noche En el Refrigerador En media Hora Se les Cuecen Al siguiente Día Porque Están Bien Esmojados Ya Nomás No se cuecen Marisela Marisela Villalobos Comida Pobre Pero rica Si Una de las Que comía También Algo bien Algo que llegaba A comer De niña También Eran tortillas Hechas A mano Con un Molcajete Con queso Y chile De molcajete Eso Era También Es una Así que nos Saca de un Apuro Y bien Rápido Pero para Que les Sepan Y el Esposo No se Queje Un Chilito Bien Bueno Un chile Molcajete Que ya Saben Como va Los Tomates Si quieren Combinarla Con tomatillo También También Combínala Pero tienen Que ir Asados O Tatemados Lo que le Llaman Tatemados En una Cazuela En un Comal O en una Parrilla Asados Allí Cuidarlos Y asarlos Y también Los chiles Y a la hora De Ya sea Que los Vayas a licuar Trátalos Que sea Amartajado El chile A la hora De licuar Como en Pausas Ok Y O si lo haces En el Molcajete Que es lo Original También No te Olvides Cualquiera De las Dos Formas Ponerle Un ajito Un ajito Chiquito Que no sea Muy grande Porque Estoy Suponiendo Que estás Haciendo Unos Dos O tres Quitomates Son Peruanos Su sal Los frijoles Que estos Yo hice Es Este Pinto Pero Es peruano Es Angelo Ya lo enseñé A coser Frijoles Chicas Lo enseñé A coser Frijoles Él lo cosió Así que Él dice Que puso Peruanos Este Porque no Encontré Los pinto Vines Porque no Encontré Los pinto Vines No sé El chilito Quería Otra Poquita Mira Pica Pero 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 Gustavo Rico O sea Si mentira Ya me lo Y yo Dicen Ya mero Ya mero Gracias a Dios Y Y créanme Que no tengo prisa Si sale diciembre Antes decía Que para estar festejando En diciembre El año nuevo O navidad Con el millón Pero créanme Que si Salemos el año Y todavía no llegamos Al millón No pasa nada Con que Dios Nos preste vida Y nos preste salud Para no nomás Llegar al primer millón Sino Este Seguirles Este Subiendo Videos Así que Algo así Así que Mira Angelo Para que se Antojen otra vez Ahí mira Así De ricas Y deliciosas Estas enfrijoladas Fácil Y sencillas Mis amores Espero Que Realmente se animen A prepararlos Ahí les voy a A prepararlas Ahí les voy a poner La forma en que yo Cuezo Los frijoles Lo que le pongo Y Para que las hagan Porque tiene Tiene su chiste De que le pongo Una cucharadita De aceite Para que los frijoles No se revienten Y queden enteritos Y bien cocidos Ok Para que no se carrespelen Aunque después Pues los machucamos No tiene mucho caso Pero estoy Así como A mi me gustan Los frijoles Con crema Y queso Y un chile verde Así Son las comidas Si ustedes me preguntaran Carmen Que comes Como Yo sé que ando a pensar Que como pura comida buena Y más Porque estoy gorda Angelo Estás Diles que no Con la boca Angelo Porque ellos no te Están viendo Y Y Y es verdad No No piensen Que siempre como Puro bueno No, no, no Algo que Si ustedes me dicen ¿Cuáles son tus tres comidas Así? Que Que no Que Haces de rapidito Así Chilaquiles Huevos a la mexicana Con jamón Como esta mañana Que Angelo hizo Enfrijoladas Calabacitas Atún Atún Ensalada de atún Pero una de las más comunes Frijoles De la olla Con crema Quesito Un poquito de sal Tortillas Y chile verde Eso Y frijolitos con arroz La morisqueta Y la morisqueta Esas son mis comidas Esas créanme Que 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 Si yo les grabara Así Esas son Las comidas comunes Que como cuando No grabamos En video Pero Ahí les vamos a meter Una o dos sencillas A la semana Angélica Mariana Señora Carmen ¿Por qué cerró su paletería? La cerré Porque es el invierno Honestamente Ahorita se pierde más Que lo que se gana De verdad De verdad No hay ventas No hay ventas Ahorita Es el invierno Está frío No hay ventas Vendo 100 150 dólares Al día Imagínense Y es lo que me paga a mí Y es lo que le pago a Angelo Dice Imagínense O sea Honestamente Ahorita Me sale más caro Tener Son 11 refrigeradores Entonces Me sale mejor Apagar la mitad De refrigeradores Cerrar Y nada más Pagarle La renta Al local Me sale más barato Eso ahorita Honestamente Y también Porque Si se hace un trato Vamos Ya luego les hablo De eso Ya luego le hablo De eso Mejor Porque Hay buenos planes Hay buenos planes Pero dicen Que del plato A la boca Se cae la sopa Entonces Mejor no voy a decir Amaneza En la billeta Así es Especialmente De la 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 nevería ¿Verdad mijo? Porque ya ves Que hacemos ceviche De camarón Marta Que le doy las tortas Del chavo Se las bebe Marta Dice Si Yo sé Amiga Pero oye Esa amiga Vente cuando quieras A Finke Al cabo Ya ves que Las hacíamos Bien caseras Cuando vengas Cuando gustes Ven y hacemos Las tortas Del chavo Una de las tantas Que gustan Es precisamente La torta de jamón La hija de Marta Ufa Le encanta Le da lata A su mami Para que la lleve A la nevería Y es por el jamón Que usamos Ese es el El jamón Que usamos Es el bueno De pronto Y después Deberíamos hacer Aquí Mi amor Porque La torta La torta De la torta De verdad Y es vendida Es así La torta De lomo Ya la tengo En el canal Pero la De la de jamón No la No la tengo Ni la de La tengo En hamburguesa Pero no En torta Así que Mis amores Esperen Comidas muy buenas Y también muy sencillas Como las que yo comía Imagínense Fueron más de 150 comentarios Así que Ahí estoy anotando Quieren pipián También Que desde cuando Me lo pidieron aquí Y no lo he hecho Así que Esperen Comidas muy fáciles Y sencillas Como estas Que Que no pensé Que les interesarían Pero vi Que esa persona Que puso Carmen Haz comidas Cuando tú eras niña Lo que tú comías Y le dieron De likes A esa persona Entonces dije Ah quiere decir Que más personas Quieren ver Ese tipo de comidas Así que aquí está La primera Muchísimas Más sencillas Baratas Y buenas Así es Eso es Bueno Bonito Y barato De verdad Que ese mijo Así que mis amores Muchísimas Muchísimas gracias De corazón Ya saben que Les agradecemos Aquí la familia Ochoa Escalera O escalera Ochoa Más bien Les agradecemos Mucho Su gran apoyo Sus grandes deseos Y nada Felices fiestas Que Angelo La veo Angelo Lo veo queriendo Leer un comentario No Estaban preguntando Que si has puesto El arbolito En navidad Ya Ah Sí Sí Enfócales Allí Sí A ver Enséñaselos Allí Ahí está Ahí está A ver Ahí está ¿Cómo dice? El arbolito Este Ahí está El arbolito ¿Y quién lo puso? Ahí me voy a despedir Otra vez Ahí Así Nomás le vas a dar Entonces Al Al De este Aquí ¿En dónde? Y no se le mira Ahí mi amor Ah Sí Allí Ok Y Pues sí Mis amores Anoche puso Miguel Con Dani Y las niñas Porque ella estaba Haciendo De este Blog Estaba haciendo Blog Y terminó con ellas Poniendo el arbolito Mientras que yo Y Sirenita Nos echamos una siesta Juntas Así que mis amores Gracias de todo corazón Felices fiestas Se les quiere Un montón ¡Suscríbete!